Muy bien, hoy la gente está a pilas aquí, señores, en el Tuzán. Yo he venido después de muchísimo tiempo, después de muchísimo tiempo y la gente, señores, está realmente a pilas. ¡Salud, salud! Oye, ¿qué pasó con todo el barrio? Ahí están los chicos, miren, señores, lo que están haciendo ya. Muy bien, amigos, les voy a contar a todos ustedes. Vamos a pasar a imágenes más rato. No te preocupes, tranquilos, tranquilos. Es que la gente está a pilas. Hoy ha sido la noche de talento, dos más. ¿Tú eres vengadora vengativa? ¡Sola, Liva! Vengadora vengativa. Con ella me voy a ir, así como bellísima. Porque, señores, vamos a presentarnos a dar la nota hoy. Me hace desconcentrar a la chica, la chica, la chica. Bien, les voy a contar a todos ustedes, amigos, que la presidenta de la Liga de Lucha contra el Cáncer, que están organizando, es el certamen de belleza, señorita Hilo 2014. Las chicas guapísimas de aquí, de nuestro puerto de Hilo. No les cuento más, amigos, y vamos a ver cómo están avanzando nuestras procesas candidatas. Gracias a ustedes, vamos a darles a ver esta primera entrevista prácticamente que tengo en relación a la señorita Hilo. Nosotros estamos comenzando a trabajar ya desde el mes de febrero. Hemos convocado a las candidatas, hemos enviado oficios a todas las emisoras y, en general, a las amigas que tenemos también para que nos concedan candidatas. Actualmente tenemos 10 señoritas, todas muy bonitas. Entre ellas va a ser señorita Hilo, que se les dejará el certamen el día 2 de mayo en el Coliseo Víctor Raúl Carvajal Carrera. El evento va a comenzar a las 8 de la noche y de ellas, de las 10 candidatas, va a salir una señorita Hilo, que representará durante todo el año 2014 la belleza de la mujer hileña, porque la mayoría de ellas son hileñas y afectúan entre los 15 hasta los 20 años de edad. ¿Cómo ha sido la calificación, o cómo han escogido las candidatas? ¿Qué han visto, qué cualidades han tenido? Bueno, primero, las condiciones que nosotros les hemos propuesto es que sean de 15 a 25 años, no menor de 1 metro 60, de preferencia que sean hileñas o que radiquen por lo menos en Hilo unos 3 años, que se sometan a las bases del concurso, que tengan su partida de nacimiento o su DNI. Son las condiciones principales que les hemos pedido. Hemos cumplido con recibir a todas las chicas en la talla que nosotros estamos exigiendo y sobre todo la edad. Y bueno, hay chicas, la mayoría es hileña. Bueno, ellas actualmente desde el día 2 de abril se están preparando aquí en el local de la liga. Están ensayando el número coreográfico, que es el baile que va a estar preparando el profesor Paul Miranda y el modelaje que lo está haciendo la señora Olivia León. Todos los días, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8 de la noche, una hora para cada profesor. A pesar de que tienen toda la semana, puede ser que los días sábados, por falta de tiempo, no sean muy preparadas, que vamos a tomar los días sábados también. Bueno, ellas hemos preparado dos paseos. Uno al ejército, que lo va a agradecer el día 15. Van a ir al cuartel, van a ver cómo es un día de trabajo en el ejército. Las visten con un uniforme de soldadito y hacen ejercicio, tiro, pasean en el mar también. Ese paseo les ha gustado a los candidatos de años anteriores, entonces el coronel del ejército nos ha apoyado en ese sentido y vamos a llevarles el día 15, que van a partir de acá, especialmente en un ônibus que manda el cuartel, y van a quedarse por lo menos hasta las 2 de la tarde o 3 de la tarde. El otro paseo está programado para la marina, nos falta confirmar la fecha, espero que este año también sí, igual que el año pasado, les ha encantado el paseo y por eso hemos vuelto a programar este viaje. Va a haber una presentación del programa de la municipalidad y creemos que ahí se van a presentar las candidatas como el año anterior, esperamos que vaya la gente, el periodismo principalmente, para que vean y las conozcan a las candidatas. ¿Algún artista, una sorpresa? Bueno, el conjunto musical lo está trayendo la municipalidad, gracias a la municipalidad nosotros, nos apoya bastante, hay ciertas cosas que ya le hemos mandado, todo lo que nosotros requerimos, los requerimientos que nosotros hacemos, la municipalidad nos apoya bastante en ese sentido. Bueno, tenemos casi amigos de todos los años, como es el Casino Villa Fortuna, por ejemplo, le regala una joya a la señorita, una princesita, el señor Luca Baraka, que siempre nos envía un dinero para comprarle un regalo a la reina, la notaría en SUA, también personalmente le entrega un regalo a la reina, la botica Santa Lucía, la botica Arcángel, nos manda siempre regalos para la reina, la clínica odontológica, siempre nos ha oficiado todos los años, tiene también un presente para la señorita ganadora, el Instituto de Inglés, el Instituto Cultural para los Norteamericanos, también todos los años nos ha apoyado. Finalmente, hay un llamado a la comunidad del Puerto de Hilo, ¿no?, para que vaya y así está acertando. Ya, bueno, espero nuevamente la colaboración del público hileño, ustedes saben que nosotros trabajamos en forma gratuita para la atención acá en la institución. Todo el ingreso que nosotros recabamos en este evento es exclusivamente para la institución. Esperamos que nuevamente apoyen a la institución comprando su entrada, que la platea, digamos, está en 15 soles y la general está en 10 soles. Esperamos que con su apoyo llenemos el coliseo. Las entradas van a estar a la venta en la botica Hilo y acá en el local de la Liga y cada señora de la institución tiene un número determinado de tarjetas que esperamos que la compren y puedan apoyarnos de esa parte. Muy bien, amigos, ahora entramos a la parte de la pausa comercial. Porque yo no les quiero hablar, además, no les quiero, perdón, hablar más a cada uno de ustedes. La gente está loquísima, señores, el día de hoy. Pueden ver todo lo que hacen los chicos, cómo saltan, la gente salta, allá se esconden, por allá también hay gente. O sea, hoy tenemos, amigos, programa para todos ustedes. Nosotros vamos a una pausa comercial y venimos con más aquí en Magazine TV. ¡Más o más vemos!